Bueno, vamos a otra práctica delante. En Little Legends, adoptas el papel de un invocador, un ser poderoso y animático que controla las acciones de un campeón. ¡Demacia! ¡Suscríbete al canal! 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 El objetivo de League of Legends Es traspasar las defensas del enemigo Y destruir el nexo situado en el núcleo de su base Antes de avanzar Deberías esperar a que lleguen más los equipos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!